Ayer yo me encontré Sé que algún día te apagarás En un momento en la gran humanidad No agarré me diste, por ir mis penas Y ahora no, no se va A mí me llaman el perro de las mujeres Porque cuando voy al pueblo En las casas no hay problema Marijas y madres empiezan las brigaderas Porque las que ya no quieren Que a mí me miren las piernas Y los maridos son los que paren los lados Mientras que el padre ya cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y ahora por ti no se levantan el rato Y los maridos son los que paren las piernas